¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos a un vídeo especial. Este es un vídeo unboxing, pero un unboxing especial porque vamos a ver el unboxing de Uncharted de Nathan Drake Collection que gané en un concurso de Instagram en la Madrid Games Week. Así que, bueno, pues muchas gracias Sony Computer Entertainment España por el premio. Como veis me he puesto en plan Drake Total, en plan desierto, hasta el pantalón, ¿eh? del mismo color. En plan un Charted 4. He hecho unas cuantas poquillas, porque la voy a subir a Instagram. Voy a quitar todo esto que... Cabazo tío, ¿vale? Pero hace calor. Y me voy a poner la gorra. Sony Computer Entertainment España. Thank you very much. Y aquí estamos con el Satsuneer. Muchachos. Pues nada, vamos a ver el unboxing. El unboxing. Pero nos hace falta el juego. Vale, aquí está. Vamos a ver si os lo enseño de alguna manera. ¿Veis qué pone? Saldrá en espejo, no se llega a ver. Bueno, le haré una fotito. Ahí pone D y en el revite pone Sony. Y obviamente, pues, mis datos. Vamos. Vamos a ver. Let's go. Nathan Drake de Uncharted Collision viene con Nathan... Eh, con Uncharted 1, 2 y 3. Sabéis que fueron juegos de Playstation 3 y ahora tenemos la versión en PS4. Con sus trofeitos mejorada. Y... Uncharted 4 que pinta muy bestia. Vendrá en marzo. O sea, bueno, dentro de nada. Cuando empiece 2013, dentro de nada, Uncharted 4. Y es lo más bruto que... Que se puede ver por ahí. Tiene muy buena pinta. Ya sabéis que... Bueno, y al que no lo sepa, yo lo digo. El Kojima estuvo en los estudios de Naughty Dog. No recuerdo hace cuánto, pero digamos que un par de años, más o menos. Ya sabéis que la jugabilidad de los estudios de Naughty Dog... Eh, ahí tenéis un Charted 1, 2 y 3. Es muy fluida. Es muy... Realista. Tiene muchas animaciones. Es... Sobre todo el cambio la... Eh... En fin. El paso de una animación a otra. Es... Está muy integrado. No es una animación, sea lo realista que sea. Y luego pasa a otra. Robóticamente y sea lo... Sino que es el paso fluido entre animaciones. Es muy bueno correr, saltar, rodar. Eso es algo que... Que Metal Gear no había tenido. Y yo pienso que a partir de... De ese encuentro que tuvo Kojima con Naughty Dog. Bueno, pues ya veis el resultado de Phantom Pain. La verdad es que las animaciones y la jugabilidad es sin duda la mejor de la serie. Así que demos las gracias a Naughty Dog por ese curso intensivo que le dio a Kojima. Gracias, Naughty Dog. Gracias por estar en Sony también. Y veamos que tenemos aquí dentro. Oh yeah, el sobre. Oh yeah. En el sobre viene el logo de Sony. Le haré una fotita también. Bla, 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 bla. Más o menos. Ahí veis que está el logo de Sony. Oh yeah, oh yeah. Y pone Sony Computer Entertainment Spain. Bueno, pone España. S.A. Y un montón de cositas muy molonas. Entre ellas, mis datos personales. Pero eso sí que lo peta. Y vamos a ver. Pues ole, ole. Ole Instagram. Bueno, 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 bueno. Pues aquí lo tenemos. Os lo enseño, os lo enseño. Aquí tenemos. The Nathan Drake. Colection. PlayStation 4. Aquí lo tenemos. Me imagino que... Que bueno, obviamente pues... Tendremos todo en el mismo disco. A lo que voy es... Que imagino que bueno, si comprase el disco en tienda, pues tendrá su... Su loguito en el disco. Desconozco. Y bueno, y sabéis, pues también vendría con esos papelitos que vienen. Pero... Pero bueno, qué más pedir, ¿no? O sea... Me creo la cuenta de Instagram para subir la foto y partir van en el concurso. Y... Y toma. Premio. Gracias, Sony. Gracias, Naughty Dog. Buena saga. Por cierto, hablamos de la saga. No tengo ningún vídeo todavía en el canal. En el canal de Uncharted. Pero Uncharted es una saga que me encanta. Y... Habría pensado alguna que otra vez poner vídeos, por ejemplo, del Uncharted de Vita. Tengo los platinos de Uncharted 1. Tengo dos en el tres. Me faltaban como dos o tres trofeos para el platino. Pero justo es cuando me creé la cuenta nueva, que es la que uso actualmente. Y por eso, bueno, pues... No llegué a hacer el platino de Uncharted 3. Pues ahora puedo obtener los trofeos dos en PS4. Vamos a dejar esto aquí, al lado de... Un... Brazo Biónico. Vamos a poner esto aquí. Está chula la gana. ¿Dónde está? Está chula, ¿eh? Yo creo que tengo la... Oh, ya. Pues nada. Eso ha sido el unboxing. Repito. En el concurso de Uncharted MGW. En la Madrid Games Week 2015. Y aquí está el resultado. Nos vamos a viciar. Pondré algún bidete en el canal. Y estaba diciendo eso. Que Uncharted es una saga que me encanta. Conocí gracias a un colega, Charlie. Que me dejó Uncharted 1. A partir de ahí, pues, me encontré Uncharted 1, 2 y 3. Y de Vita, gracias al Plus, pues, también lo jugué. Ese no estuve tan cerca del Platino, pero también lo jugué mucho. Y son juegos muy divertidos. Así que, recomendado totalmente. Y Uncharted 4, chavales, para principios de 2016. Perdón, marzo. Si no estoy... Si no recuerdo yo ahora muy mal. Y nada. Pues eso. Aquí tenemos un unboxing. Oh, yeah. Oh, yeah. Uncharted 1, 2 y 3. Para PS4. Y nada, chavales. Nos vamos. Ya tenemos que eliminar a unos cuantos cabritos. Majas y majos. Vayan con Dios. Ma, 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 ma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.